¡Suscríbete al canal! 15% todavía estamos en prospecto, todavía no somos como de considerados acá boxeadores, ¿no? Pero ahorita le damos a pegar en su madre Vamos a checar los mensajes Chequemos los candidatos Ok, a la chingada, puro pinche spam Puro spam nos manda el coach nada más Vamos a programar una pelea de banda ¿Qué podría ser el día 4? De noviembre Y vamos Contra Ay, güey Están muy cabrones estos güeyes, ¿eh? Yo creo que contra Vinnie Ruiz Inge Su Vamos a brincarnos al otro Vamos a programarla ¿Qué pedo? ¿No hay entrenamiento ahora? ¿Neta? Madre, cero entrenamiento Inge Su Así de la gacha Pues nada de pedo No nos aguitamos, banda No nos aguitamos por eso Madre, es que Qué cañón, ¿eh? Bueno, vamos a darle A ver qué tal A ver qué tal nos va, tíos Vamos a ver Quepex Llevamos ya a nuestro primer Knockout El capítulo pasado fue Knockout Señores, váyanlo a ver La neta estuvo bien chingón Eh, hemos perdido nada más Una pelea Y fue por andar de rompehuevos Eh, wey Vamos a pelear en México ¿Eh? México City Plaza Bien chingón, ¿verdad? Puta Qué feo nos hacen ver Los pinches mexicanos Con esos escenarios Me da falta uno Con otro cabrón sombrerudo ahí No, ya chequeé No hay ninguno con sombrero Eh, ¿qué hubo? No mames Un knockout Con cuatro victorias Cero empates Y una derrota Al falta Noventa El rompehuevos Jordan Ahí está Y Uber Ruiz Ja, ja, ja A huevo No, esto va a estar bueno Ya estoy emocionando Me cae de madre No, me va a estar chingona Esta vez se me va a partir La madre Bueno, a ver que sí Gente, tío Chingamos A ver esos chingazos Me parece que está bien mamado Ándale papá Ándale Ándale papá Ándale Suéltame marica Suéltame Estoy en casa cabrón Estoy en casa A ver no me vale madre la vida Vamos mexicanos Quiero escuchar Vamos Vamos en casa Tío Vamos en casa Vamos a aplicar la del Homero Todavía Aplicando la del Homero Huevo Bitch A huevo No, me estoy en casa Güey ¿Cómo crees Que me vas a ganar aquí? Vamos Este güey no baja su guardia Banda Este güey no va a estar bien cabrón Con el que lo vamos a chingar Lo vamos a chingar Ustedes no se preocupen Ay güey Qué bueno el puto que me está conectando No mames Qué buena combinación Esa es ese güey Miren Bueno vamos Vamos a medirle con los jabs Ahí está No me preocupo O sea No me No me explico El por qué Estos güeyes Miren Tienen un chingo de madras Si la pinche estamina Nunca se les baja Es el único pendejo Que siempre ando batallando Con la estamina Ándale Bitch ¿Crees que te salve la campana? ¿Crees que te salve la campana? Bien Estuvo cabrón Estuvo cabrón Estuvo cabrón Ganamos el round Pero si El güey Es muy bueno Con las combinaciones Y la pinche guardia O sea Me pega arriba Y luego abajo Y le mete como pendejo Nada más Vamos a tratar de hacerle El mayor daño posible Ya saben Cuidando la estamina Tratando de Este Bloquear los golpes Y cuando tengamos buena oportunidad Sultar un buen madrazo Y nos vamos sobre señores Vamos a aplicar la misma técnica Que hemos estado aplicando Tírame Tírame hijo Ahí mero Ahora si vamos por él ¡Suéltame maricón! ¡Qué buenos madrazos! Ya pinche estamina Chinguazo madre Nada más quería avisarles Por si no sabían Ahí hubiera puesto Uno bueno ahí Bueno La cagué A mi pedo Ahí A huevo Ya que sin estamina Estuve pega como nena Banda Ahí vale madres Vámonos Vamos a caminar A ver si sube A huevo Estamos conectando Buenos madrazos Vamos ¡Estoy en casa güey! No se te olvide cabrón No se te olvide Que estoy en mi casa Ándale güey Me hizo un poquito de daño Pero pues ahí está Ahí está Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Vamos Güey Él me hubiera puesto Uno bueno Te voy a cuidar Un chingo De que el vato No me vaya A hacer tanto daño Miren pinche guardia Que pone el vato No hay pedo Le hicimos un chingo De daño Es lo que importa Pégame puto Pégame Puta madre Tres madros Al aire Tire Vamos Espérame Espérame Vamos 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 a cubrirnos Siguiendo con la técnica Del Homero Estoy en casa A ver Mexicans Griten cabrones Ándale 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 Ah Qué buen putazo Me acomodó El güey No me hagas eso Me noquea La estamina De madre En toda la madre Va a ser un factor importante En esta pelea Créanlo A huevo Le conectamos Unos a lo último A la madre Vamos 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 Tíos Vamos Vamos Bien Vamos Bien Ahí está A huevo Ahora sí Vamos por él Vamos por él Cabrones A huevo Para abajo Cabrón Estoy en casa Wey Miren Madre Yo le quiero sacar mole A un cabrón Párate nigga Párate cabrón La pinche mexicana Ya se paró Se pararon del asiento Señores Eh Vámonos Para abajo Puñal Para abajo ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hubo puto? Vámonos Puro pinche knockout Señores Con el alfalto 90 Jordan No hombre No me estoy volviendo Un pro en esta madre Me cae Vámonos Párate cabrón Se paró Vamos por él Vamos por él En este round Lo acabamos En este round Lo acabamos En este round Lo acabamos Vamos Pégame puto Vamos 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 A huevo ¿Vieron cómo se balanceó ahí? No pegues Güey No pegues Me vas a encabronar más ¿Eh? No En este round No la acabamos Ya yo creo Ya no tengo ni madre En este camino Estoy peleando como nena Ya Voy a cuidarme De esos madras Que estoy tirando Porque estoy tirándolos Con todo Vamos Cheza Llego como nena No mamen Ya que se acabe A huevo No hombre Bien Lo tenemos ganada ¿Verdad? Vamos Vamos Por el round Número 5 No Mano Te da Un chingo Les temino Nada más Cuando sea necesario Vamos Por ejemplo Ahí Ahí está Mano Dos putas Al aire A huevo, ahí mero Vámonos, vas para abajo, hijo No mames, vas para abajo, güey A huevo Vas para abajo, cabrón Ya no se para, miren Quiere parar con la cabeza el cabrón No, no, no Knockout, señores, otra vez En casa, miren La banderita de México, papá Mira nada más, qué cosa tan bonita No mames, miren Nada más se viene el nuevo Julio de Sar Chávez, señores No mames Todos casi lo gané Hey, kid, re-performance last night You're even aware with the following Gana cinco peleas Ok, Zebra Print Ah, ok, voy desbloqueando cosas Ya entendí, Zebra Print Longs Trunks Y Zebra Print Short Trunks Ok, ya desbloqué cosas Chingón, eh Dos knockouts, señores Conectamos un chingo de putazos Y vamos a ver cuánto de popularidad tenemos Y a ver si ya somos peleadores callejeros Creo que era callejeros O club fighters o algo así 38, estamos en el ranking 38 Ahí vamos, eh Ahí vamos, vamos avanzando 20% No mames, ¿no es de todo eso de prospecto? Madres, güey Eh ¿Cómo puedo checar la tienda? My Corner No, aquí no es Stats ¿Dónde está la pinche tienda? ¿Dónde está la pinche tienda? ¿Dónde está la pinche tienda? My Fire Stats My Career Legacy Woes ¿Qué pedo? ¿Dónde está la pinche tienda de esta madre? ¿Qué pedo? El media No Elite Boxer, ¿no? Creo que aquí puedo Accesorios Guantes No sé verlas, ¿no? Chingones Es lo mismo, estoy dando pinche vuelta Ok Trunks Unos Nike, ¿no? Mínimo A ver, ¿cómo se ve con estos? No, pero es muy gay, Carmen Lion's Devil Esos fueron los que desbloquean, ¿no? Si hay algo así No, eso no hay Durante ¡Ah, qué pedo, eh! ¡A huevo! Carriera Satín Ay, no mames, está muy feo Drunk name Voy a ponerle Rompe Rompe Rompehuevos Ah, no mames Vamos a ponerle Break Y se lo escriba así Ah, me vale madres Ah, chingues o madre Ahí alcanza Form type Date la vuelta, hijo ¿Cómo te puedes dar la vuelta? Ok Texto Texto En negro, ¿no? Yo diría Eh, güey Ahí mero Ahí están ¿Cuáles, cuáles, cuáles, cuáles Están chingones El todo Vamos a ponerle rojo A huevo Y Zapatitos Vamos a ver los Nike A ver cómo están Ah, pinches Jordan Eh A huevo Ahí está Ok A huevo, banda Y bueno, ya pimpiamos Al super Al falta de la venta Jordan Aproximo este capítulo Espero que les haya gustado Banda, recuerden Si les gustó Pues dejen Dejen un pinche like 20% de popularidad Ahí le ayudamos Suscríbanse al canal Eh Dejen sus comentarios A ver qué pedo, ¿no? Y nos vemos en un próximo video, banda Bye SIGO